Nuestro programa de hoy con el patrocinio de Aventura, Centro Comercial, te cambia la cara. Bienvenidos a todos, bienvenidos, aquí estamos hoy en compañía del chef Federico Betancourt, que bueno poder contar contigo otra vez y delicioso aquí en medio de Aventura, Centro Comercial, definitivamente rico estar con la gente, ¿no? Cierto que sí, no hay nada más que uno tener ese público tan especial, que venga, que lo admire a uno, que lo entusiasme a uno. Lo mejor, ingredientes especiales, son ingredientes que yo le digo, son los ingredientes espirituales de cualquier preparación. La alegría, el amor que se le ponga y esto lo compartimos mucho, Fede, antes de empezar el programa hablabas con la gente y decías, el principal ingrediente es amor y me encanta compartir eso con la gente. Muchas, muchas gracias. Recuerden, como les decía ahorita, toda la cocina sale del alma, sale del corazón, sale de toda la inspiración de que nosotros tengamos en la casa, de toda la inspiración y de todos los ingredientes que nosotros le pongamos y el amor que nosotros le pongamos a la cocina. Vamos a ponerle mucho amor hoy a nuestros platos con la bienvenida cariñosa para quienes nos sintonizan a través de la señal de Teleantioquia y a través también de la señal de Caracol Internacional. Les contamos que durante toda esta semana estamos atendiendo una invitación muy especial de Aventura Centro Comercial, queda muy cerca de la Universidad de Antioquia. Es un espacio espectacular y estamos en plena zona de comidas, aunque tengo que contarles que el programa es pregrabado, así que si vienen hoy no nos van a ver, si no nos ven por televisión, para que después no digan, ay, pero dijeron que estaban allá. Hoy una receta, como siempre, rica, fácil, pensada en que cada quien pueda hacerla después, pueda hacerla propia y después para ponerle sus propios toques para crear preparaciones que hagan felices a nuestra familia y a nuestros amigos. Hoy, Federico, tienes entonces planeado una suprema rellena de coni, encostrada además en... Encostrada en ajonjolí tricolor. O sea, blanco, rojo, blanco, negro. Blanco, el tostado y el negro que viene con la cascarita que tiene sabor a nuez. Divino, y aprenderemos esta técnica de encostrar, que es una de esas técnicas lindas en la cocina. Me ibas a preguntar que si me acordaba de... ¿Te acuerdas de los fríjoles, de las recetas de los abuelitas de nosotros que eran fríjoles con col? Ay, pero claro. ¿Te acuerdas de esos fríjoles? Claro, deliciosos, ya casi no se hacen. Son unos fríjoles, ya casi no se hacen. Se han perdido mucho esas costumbres. También es otro llamado para que no perdamos esas costumbres. Recuerden que la gastronomía colombiana es la mejor gastronomía para nosotros del mundo. Es la mejor, recuerden que nuestras abuelitas, las mamás, todo lo que nosotros, o sea, desde que nosotros estamos chiquiticos, venimos con esas costumbres tradicionales colombianas para que nosotros en la casa sigamos, por favor, con todo esto. Bueno, hoy entonces ese relleno de col, que además hoy en día es un producto muy promocionado porque se han confirmado muchos beneficios a nivel nutricional, muchos beneficios de, digamos, de vitaminas, de antioxidantes que nos ayudan a tener una muy buena salud en una nueva versión que hace que las recetas sean más prácticas. Les dejo los ingredientes en pantalla para que empecemos a cocinar ya, si les parece. Lo que vamos a necesitar entonces es media pechuga de pollo sin piel y sin hueso. Necesitamos una cucharadita de sazón completo. Hoy trabajamos nuestras recetas con la marca Badía. 50 gramos de queso parmesano rallado. Necesitamos col en o cuelas, que es una de estas versiones modernas que yo les decía que existe de este ingrediente. Ya se los vamos a mostrar. Cebolla picada también, dos cucharadas. Ajo finamente picado en aceite de oliva. Una cucharadita. Necesitamos vino blanco, una copa. Crema de leche, una cucharada. Dos cucharadas de aceite de oliva. Una cucharada de mantequilla. Sal, pimienta negra. Vamos a utilizar para la realización de la preparación unos palillos. Necesitamos adicionalmente un huevo batido y el ajo en colí tricolor. Empezamos entonces, Fede. Bueno, entonces, ¿saben lo que es suprema de pollo? Una suprema de pollo es una pechuga, la mitad de la pechuga, pero sin piel y sin hueso. Entonces, ahora lo primero que vamos a hacer es, hay varias formas de uno hacer pollo o suprema de pollo rellena. Abriéndolo totalmente o vamos a hacer un tipo bolsillo. Cogemos la suprema desde lo más grueso hasta lo más chiquito. Ojo, sin que el cuchillo, entonces vamos a coger por la parte más gruesa. Le vamos haciendo despacio, tratando de hacer un bolsillito y que el bolsillito no se nos vaya a abrir por ninguna parte. Y lo sacamos. Aquí ya tenemos la suprema con el bolsillito, ¿sabe? Otra de las cosas más importantes que vamos a hacer, vamos a entonces adobar el pollo. En esa preparación vamos a utilizar un producto muy bueno que es el sazón completo. El sazón completo está hecho... Ese es uno de los primeros productos que trabaja la marca aquí a Colombia. Es el sazón más reconocido mundialmente. Está hecho, digamos, está inspirado en las preparaciones más tradicionales de Latinoamérica. Tiene ajo, cebolla, hierbas, especies y comino. Es que como dice el nombre, es completo, completo. Yo te cuento que en alguna oportunidad tuvimos un restaurante de carnes en compañía de mi esposo. Y en ese entonces yo tenía un cuñado que era chef, pero chef así de alto vuelo. Y una de las recetas que hacíamos, la más ganadora, me la enseñó él y me decía, tiene que tener este condimento. Era para una carne que algún día les enseñaré a hacer, que era un lomito de pimienta. Y si no tenía este condimento no sabía lo mismo y en efecto, ahí lo aprendí a conocer y a gustar de este sabor que tiene porque es muy completo. Entonces, vas a adobar la pechuga con esta mezcla. ¿Cuánto tiempo antes recomiendas hacerlo? 10, 15 minuticos antes. 10, 15 minutos para que absorba. Para que absorba todo eso, sí, con las manos, recuerden que nuestras manos es nuestro utensilio más valioso. Y coger y que se quede, que se impregne totalmente. Por adentro, por donde hicimos el bolsillito para que sepa lo bueno. Totalmente. Y lo dejamos ya 10, 15 minuticos y ya luego ya ponemos a hacer la salsa. Muy bien. Entonces. Entonces, para la salsa. Adobamos, ya separamos y ya luego nos vamos a inventar la salsa. Listo. Entonces, ahora sí cogemos la col. Los famosos coles. Entonces, vamos a hacer la combinación de mantequilla con aceite de oliva. Recuerden que uno hace esta combinación para que la mantequilla no se vaya a quemar. Listo. Y que eso, como le decimos los cocineros a esta mezcla, de mantequilla de aceite. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? Les contamos. Claro. El matrimonio. Así le llaman. Es el matrimonio. Dicen, un poquito de matrimonio. Cuando escuchen eso, digamos que es muy coloquial y muy de cocineros, es que es esa mezcla. Mantequilla de aceite y lo que hacen es que básicamente, como el aceite tiene más tolerancia al calor, ayuda a proteger la grasa de la mantequilla. Así es. Listo. Bueno, entonces, mantequilla y un poquito de aceite de oliva para que no se nos vaya a quemar. Luego, recuerden siempre que vamos a utilizar el ajo. Vamos a utilizar un ajo muy bueno, finamente picado en aceite de oliva. Ya viene listo para utilizar. Recuerden, entonces, vamos a agregarle primero, porque lo primero que nosotros vamos a hacer es activar el ajo. ¿Qué es activar el ajo? Lo ponemos en fuego medio para que no se nos vaya a quemar. Si el ajo se nos quema, inmediatamente toca eliminarlo. Porque si no se amarga mucho. Se amarga totalmente. Activamos primero el ajo unos dos o tres minuticos. Muy bien. Ya luego que activamos el ajo, voy a agregar cebolla que ya viene lista en escamas. Esa me dejó desprestada la semana pasada que nos acompañaste. Es la misma cebolla picadita, solo que está procesada. Entonces, es como tener cebolla recién picada, pero ya, simplemente de frasco. Lo bueno de estos ingredientes es que ya nos facilita a nosotros la vida. Ya ahora que nosotros estamos trabajando, que llegamos a la casa a las seis, siete de la noche, que tenemos muy poco tiempo, realmente muy poco tiempo para cocinar, digamos lo que es picar una cebolla, lo que es picar un ajo, lo que nos ayuda ya a abrir la despensa y ya tenemos, cierto, todos los ingredientes ya listos, ya preparados solamente es abrirlos y entonces... Tengo que ir a la pausa para comerciales, pero entonces lo vamos a hacer con esto, que es el toque especial, vinito, vinito blanco, un vino de cocina, que es el que está usando Federico en este momento y debemos dejar que el alcohol evapore. Totalmente. Y dejamos evaporar. Y eso lo pueden comer los niños, se evapora el alcohol y queda el sabor. Y recuerden exactamente, siempre que utilicemos vino, vino tinto, vino rosado, o algún tipo de licor, así sea aguardiente, se evapora el alcohol y nos queda el sabor. Hierve, lo ponemos en bajo y mínimo de seis a ocho minutos a fuego. La pausa va a ser de mucho menos, no se muevan hoy La Sartén por el Mango continúa desde Aventura, Centro Comercial, te cambia la cara. Ya volvemos. La Sartén por el Mango La Sartén por el Mango Y se siente, se siente el olor delicioso. Cuando tú llegas a una casa y hay mismo el olor de la comida, el olor de la cebolla, del ajo, el comino, de todas las espiezas, todo lo que son hierbas espiezas. Recuerden que uno en la casa siempre debe tener, empecemos, canela, cúrcuma, jengibre, curry, curry, que hay miles de variedades de curry, pero el curry no puede faltar. La paprika, hay una, ahora ya hay muchas variedades de paprika, hay la paprika normal y la paprika honmada. Es deliciosa también, es del, no, es que ni les cuento que es esto. No, la mezcla de finas hierbas no debe faltar, o tener el tomillo, el orégano, laurel, estragón, perejil. Y el eneldo. Ay, el eneldo. El anís estrellado. Uy, qué rico. El romero. Clavitos de olor. Clavitos de olor. Pimiezas de distintos tipos. Ay, qué rico. Y eso vamos delirando. ¿Qué más? ¿Qué más condimentos o qué más? ¿El qué? Albaca. La albahaca. El perejil. Sí. Claro. Tantas cosas, porque hay hierbas, hay especias, hay condimentos, hay resaltadores. Son cuatro tipos distintos, digamos, de ingredientes que nos ayudan a resaltar los sabores. Y recuerden que las hierbas y las especias son el alma de la cocina. Eso es muy bonito. Con eso es que nosotros le damos sabor. Bueno, Fede, esto está oliendo muy bien, está reduciendo el alcohol y el resultado va siendo delicioso. Ya lo llevamos, ya tiene seis minuticos, ocho minuticos. Ajá. Ya no huele alcohol, ya entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar un poquito de crema de leche. Uy, ya con esto tenemos una salsa ganadora, ganadora al cien. En la crema de leche le voy a agregar un tipo de queso, en este caso utilicé queso parmesano. Recuerden que si no tienen queso parmesano, pueden utilizar queso rallado, queso blanco, depende de lo que ustedes tengan en la casa. Eso. ¿Qué? Eso. Está logrando como una especie de morna, hay cerdos, como una variante ahí de una de esas salsas muy francesas. Ya le vamos a agregar nuestro ingrediente favorito. Entonces, la col. ¿Qué? Esta col, recuerda lo que tú decías ahora, está en todo su furor. Vamos a agregarle bastante, ponen unas cuatro o seis cucharadas. Uy. Está en todo su furor. ¿Por qué? Porque tiene mucha vitamina A, tiene mucha vitamina C, tiene mucha fibra y tiene proteína. Esto incluso para las dietas, las nutricionistas mandan mucho. Ahora está de moda, de moda porque este tipo de col la puedes hacer en batidos, la puedes hacer unas pastas y se la agrega directamente. Puedes hacer unos muffins de huevo con col, puedes hacer ensaladas, puedes hacer vinagritas, se le puedes agregar a las sopas, a las cremas para decorar, queda muy rico. Exactamente, eso, y vienen hojuelas así, viene lista, entonces, nada, que no me gasté toda la col y se me perdió entonces porque se me daña, no, ahí está. Se conserva mucho más. Listo, ya tenemos el relleno, ahora lo separamos y ¿qué nos falta? Sal pimenta. Listo. En sal vas a usar una sal que también me llama mucho la atención, que es una sal rosada, la sal rosada del Himalaya. Ha adquirido una fama en el mundo entero y es considerada una de las sales más finas o más, digamos, más nobles, más saludables que existe. ¿Por qué? Esta sal, como su nombre lo dice, la traen directamente al Himalaya y es la sal más saludable que en el mercado. Ahora, este tipo de sal, hay muchos tipos de sales, pero esta sal en especial tiene apenas un 18% de sodio. Imagínate que hay muchas variedades de sal, hay sal de apio, está la sal china, está la sal de cebolla, está la sal de ajo, está la sal ionizada, la sal del Himalaya, tenemos la sal marina, bueno, cantidad. Bueno, la sal refinada, pero por ejemplo una persona con hipertensión, que una de las primeras restricciones que se les hace es bájale el consumo a la sal, podría consumir, obviamente no en exceso, pero con un poco de mayor tranquilidad este tipo de sales. Bueno, entonces ya tenemos el relleno, ahora cogemos la suprema y la vamos a rellenar con nuestro relleno. Y recuerden que todo este tipo de preparaciones en la casa lo podemos hacer con lo que nosotros tengamos, si les gustan las verduras, si les gustan los champiñones, si les gustan las zanahorias, le podemos agregar los tomáticos baby que están de moda, que quedan muy ricos. Bueno, todo este tipo de preparación. Esta mezcla me encanta. Es muy rica. Y ahorita entonces simplemente sellamos, vamos a coger esta preparación y vamos a utilizar el ajo y tricolor. Para hacer entonces el encostrado. Para hacer el famoso encostrado. El famoso encostrado. Listo. Tenemos y lo bueno de este bolsillito es que ya no toca envolverla, sino que ya viene lista. Ya simplemente cogemos con unos palillitos de cocina. Y lo coces. Y ya lo salteamos. Bueno, entonces ahora recuerden que uno puede hacer diferentes tipos de apanado. Recuerden que uno puede apanar con coco, puede apanar con sémola, puede apanar también con... Con cereal de maíz. Con cereal de maíz. Con la harina que hacemos las arepas queda delicioso. Con maíz, queda muy rico. Pero el encostrado ¿cómo se hace? ¿Cómo es un real encostrado? Vamos a coger entonces el ajonjolí tricolor que viene, el blanco, el tostadito y el negro. Mira que belleza. Hablando también de cocina saludable, algo que no nos debe faltar es el ajonjolí. El ajonjolí tiene muchísima vitamina E y las grasas que tiene son grasas muy benéficas para el organismo. Entonces le podemos echar ajonjolí a todo. En el huevo al desayuno, en el pollo al almuerzo, en el pescado, en la noche en los arroces. Ajonjolí, ajonjolí. Nada más es muy rico. Listo. ¿Tiene la mezcla? Tenemos la mezcla. Sí. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger con una brochita y con la ayuda de un huevo, digamos para que nos pegue bien. Necesariamente, si no hay un huevito, le puedes agregar con agüita. Tiene que tener algo de humedad. Listo. Entonces simplemente cogemos la pechuga, la barnizamos bien por todas las partes y ya la... La pasamos por nuestra ajonjolí. Recuerde que esto lo pueden hacer con un pedazo de cerdo, una pierna, lo pueden hacer con un atún, lo podemos hacer con lo que nosotros queramos. Miren qué fácil, qué delicia, pero qué rico aprender las técnicas que utilizan los profesionales. Esta es la comida a la que recibimos en restaurantes de alto nivel, que uno dice, ¿cómo se hará? Por Dios, esto es tan complicado. Y hoy lo estamos aprendiendo de manos del chef Federico Betancourt. Vamos a ir a una pausa. Es pequeña. Regresamos con el último bloque de la Sartén por el Mango. Chef, ¿vamos a alcanzar a estar, sí o no? Claro. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a ir sellando durante la pausa? La sellamos. Fuego caliente. Sí. Bien caliente. Cuatro minutitos por cada lado. Y listo. Simplemente verificamos que no vaya a quedar cruda y ya ahorita la vamos a acompañar con unas verduras calientes. Qué maravilla. Ya no se nos muevan, que seguimos con más. La Sartén por el Mango. La Sartén por el Mango. Bien, continuamos entonces con más de la Sartén por el Mango. Hoy con el chef Federico Betancourt y estamos con esta deliciosa receta. Esta suprema rellena de col. También el encostrado se ve divino, esos tres colores de aconcoli. Y decías, Federico, que la vas a acompañar además de una ensalada caliente. Ahora, ¿qué hicimos entonces? Comimos la suprema, simplemente la sellamos cuatro minutitos y la vamos a acompañar entonces con una ensaladita caliente. La ensalada caliente, en este caso, entonces vamos a agregar un poquito de aceite. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Vamos a agregar un poco de ajo para activar el ajo, para que suelte todo el sabor. Luego agregamos un poquito de ajo. ¿Necesitas muchachas? Eso, ya, gracias. Ok. De vegetales veo que estás usando zucchini, calabacín, cebolla, pimentón, zanahoria. Vamos a hacer la ensaladita con lo que nosotros tengamos en la casa. Listo. Con lo que ustedes quieran, pueden organizar con brócoli, con coliflor y en este caso tengo entonces el zucchini verde, que es muy bonito y es muy rico. El amarillo, voy a aderezar con uvas pasas, la cebolla roja que tiene un sabor muy rico, con pimentón rojo, zanahoria. Muy bien. Y vamos a utilizar, el toque secreto, vamos a utilizar una sazón italiana. Sazón italiana tiene siete tipos de hierbas. Sí. Tiene mejorana, ajedrea, tomillo, orégano, romero, albahaca y zanahoria. ¿Qué? Hay que probarla. Es deliciosa. Los productos con los cuales estamos trabajando hoy, el programa es gracias a Badía. Son condimentos, una marca americana que tiene presencia en todo el mundo, aquí en Colombia, está en todas las ciudades y lo van a encontrar en todos los supermercados. Grandes superficies, supermercados, incluso muchos supermercados medianos, pero hay algo muy especial. Y es que aquí en Medellín, pues Badía tiene una tienda que es la primera tienda en Latinoamérica. Está ubicada en la central mayorista, en el bloque nuevo de la mayorista y eso es Disneylandia de los cocineros. Todas las hierbas, las especias, los condimentos de Badía están allá. Además con una cocina que es también, digamos, piloto para América Latina, donde Federico da clases y encuentra, se encuentra con amigos, donde son talleres a los que pueden asistir a aprender distintas técnicas y el uso de los productos. Cebolla, zanahoria. Cebolla, zanahoria, le agregamos entonces pimentón rojo, luego agregamos zucchini verde, zucchini amarillo, agregamos las uvas pasas. Entonces mira que tenemos rojo, amarillo, verde y fuera de eso con las uvas pasas quedan muy lindas. Delicioso, divino. Agregamos con un poquito de vino blanco y por último agregamos la sazón italiana. Y ya con eso tenemos un plato para enamorar, para descrestar, para hacer feliz a nuestra gente, sazón italiana chef. Voy a ir dando las redes porque se nos está terminando el programa y va llegando la hora también de emplatar. Para que encuentren las recetas fácilmente en Instagram o en Facebook, la Sartén por el Mango. Si quieren buscarnos a través de los canales de YouTube y ver los programas nuevamente, nos encuentran en Teleantioquia o en el canal Lucero Vilches Cocina. Se suscriben gratis y reciben siempre la actualización de nuestros videos. Y por último mi página www.lucerovilchescocina.com Aquí estamos casi listos entonces para servir. Le damos el segundito que necesitan los vegetales y seguimos. Y ya quedamos listos. Bueno, entonces te cuento que ya estamos listos, ya tenemos la ensalada caliente, ahora vamos a emplatar. Recuerda entonces que todo entra por los ojos, ¿cierto? Entonces, siempre, así sea un huevo, así sea una buena ensalada, así sea lo que sea. Una arepa con quesito. Y también viven cosas en la casa que me dicen, dice que vos emplatás un arepa con quillo, sí, todo bien servido, obviamente es más amorcito que se le pone, ¿no? Es mucho más amor, es mucho más rico, más apetitoso, te da más hambre. Ven, echémosle caldito para que quede bien jugosito, que quede bien bueno, con todos los saborcitos. Y aquí entonces ya tenemos, entonces, la suprema. Simplemente cogemos, porcionamos. Y perfectamente cocida en el centro con la textura, la suavidad que es. Uy, miren ese relleno, miren el color. No, 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 chef. Chao, queso cinco. Perfecto. Me encanta, gracias. Muchísimas gracias. El chef Federico Betancur de Badía, nos acompañó hoy aquí en la sartén desde Aventura. Te luciste, gracias. Muchas gracias. Que cocines muy rico. Nos vemos, chao. Vale, vamos. Para la preparación de nuestra suprema de pollo rellena con col, encostrada con ajonjolí tricolor, primero sazonamos la suprema de pollo con sazón completo durante unos 10 o 15 minutos antes de la preparación. Para el relleno, derretimos la mantequilla con un poco de aceite de oliva en una sartén. Añadimos el ajo, la cebolla, revolvemos durante unos dos minutos. Agregamos vino blanco y dejamos reducir a fuego bajo durante unos ocho minutos. Es hora de añadir queso parmesano, crema de leche y por último la cola en ocuelas. Salpimentamos, revolvemos y dejamos a fuego bajo. Rellenamos el pollo con esta preparación y cerramos con la ayuda de unos palillos. Apanamos la suprema con el ajonjolí tricolor con un poco de huevo batido para que nos pegue bien. En una sartén caliente con un poco de aceite de oliva, sellamos muy bien la suprema de pollo por todos los lados, durante cuatro o cinco minutos por cada lado hasta que el pollo esté completamente cocido. Servimos la suprema sobre una cama de ensalada caliente. Por el mango, la sartén por el mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial, es antojarte, es picar aquí y mezclar allá. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Es partir con tu familia y que sepan que tú tienes que la tienes. La sartén por el mango. La sartén por el mango. Y hoy nuestro programa Gracias Aventuras Centro Comercial te cambia la cara. Gracias.